Anoche nos reunimos de manera urgente con el señor ministro y convocó a esta comisión, una comisión de alto calibre del Ministerio de la Juventud para que resolviéramos este pequeño problemita no fue un problema directamente del Ministerio sino fue un problema de la producción del premio la estatuilla de Nathalie estaba allá en Palacio Nacional no se le mencionó a ella en la producción y por eso no se le entregó allá mismo en el Palacio Nacional hoy estamos trayendo esta estatuilla primero pedirle excusa por la situación creada no fue nada premeditado el ministro se siente indignado incluso tomó ya medidas en asunto con la persona que fue el que estaba encargado de producir el premio y esa persona fue destituida desde ayer en su plan por ese inconveniente que surgió estamos trayendo esta estatuilla estamos trayendo la carta que acredita a Nathalie para ir a retirar su anillo en la joyería Brador estamos trayendo también la computadora el acto que son parte de los premios que estábamos anunciando en dos o tres semanas estaremos también llamándole para que vaya a retirar el cheque de los 100 mil pesos que también la acredita como ganadora y que prepare su expediente para la beca de grado o de posgrado en el caso que amerite si ya es profesional entonces una beca de posgrado y si todavía está en la universidad entonces la beca de grado volvería a pedir en nombre del señor ministro en nombre del señor presidente de la república nuestras excusas formales y que no fue nada premeditado que ya tomamos cartas en el asunto sobre esa situación creada y pedirle también excusas a los padres de Nathalie a los demás jóvenes que postularon el premio nacional de la juventud por la provincia María Trinidad Sánchez y también a ustedes como miembros de la prensa que están aquí presentes y amigos y relacionados de la joven Nathalie Vázquez Valdera si tiene que decir algo si tiene que bueno, gracias por haberme elegido como premio nacional de la juventud en el rendimiento de superación y logros personales los errores son de humanos y también es de grande hombre reconocerlo creo que esto ha sido un gesto muy valioso de su parte de venir hasta acá y reconocer el error que se hizo y este premio lo asumimos con mucha humildad con mucho respeto con mucho orgullo y agradecimiento de todas aquellas personas que colaboraron conmigo a todas aquellas personas que de alguna u otra forma fueron importantes para que hoy pudiéramos recibirlo en ese orden quisiera agradecerle a mis padres a mis hermanos y dedicarle mi premio a mi hermano Dalas que valdera quien también es otra persona que al igual que yo y que otras tantas personas de este país cada día se levantan con más entusiasmo y deseo de seguir adelante a pesar de la discapacidad que entrego de verdad que muchas gracias y nada realmente ese error no claro a todos le habría gustado recibirlo allá pero lo importante es que se dio el premio se entregó y lo estamos recibiendo hoy también a la otra persona que resultó ser ganador de aquí de la provincia María Trinidad Sánchez usted puede pasar también le vamos también a estar llamando para que pase por allá por el ministerio a retirarse su computadora que está allá no se entregó en el mismo palacio nacional igual que la carta del anillo por el tiempo que fue el mismo palacio que redujo todo nosotros teníamos montado allá un espectáculo para que usted se sintiera más cómodo allá y por las mismas condiciones del palacio fue todo reducido así que también usted como ganador del premio nacional de la juventud tiene los mismos premios que tiene la compañera Nathalie Valdera pero dos premios que son dueños la próxima la próxima va al tres hay que felicitar a la provincia María Trinidad Sánchez por tener dos ganadores y se ve el trabajo que la juventud está realizando en esta provincia venga 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 ¿cómo estamos? venga para acá venga para acá avísame a usted ven ayer Antonio ¿pueden ser chumán? sí ¿pueden ser a vos? ¿pueden ser ahí mismo? ¿pueden ser ahí mismo? venga para acá ¿pueden ser ahí mismo? eso me fue ¿y resultó tan mejor por el palacio de la familia de los estados? no, un mes así es y todo pasa por año esto es tu carta me puede ir a la joyería abrador nosotros vamos a mediar tenemos que enviar el listado porque aquí mismo lo dice el gabardonado se ha verificado mediante el listado proporcionado por el ministerio de la juventud o sea cuando nosotros enviamos el listado también tú puedes pasar por la joyería abrador a tomarse la medida porque ya los anillos están diseñados al igual que esto vamos a destaparlo ¿y eso lo puede hacer ella? no, para que verifiquen que es correcto que esté bien verificado que es correcto esta es la banderina esta es tu computadora aquí estamos los reposibles es compact es un computador compact para que no hay chip no hay chip no hay chip no hay chip porta la marca porta la marca ven para acá después de 6 años tienen 2 premios para la provincia María Trina de Sánchez aprovéchalo porque hay que esperar 6 más para que gracias 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 ¡Gracias!